Fue uno a uno en Matute entre Alianza y Grau y el comentario es de Diego Rebagliati en Gol Perú. Partido bien llevado, tranquilo para Michael Espinoza, en el que Alianza en el primer tiempo tuvo ciertas situaciones, no las iba a concretar, pero en el segundo tiempo adelantó Grau con este delantero que le va a dar, creo, muchas satisfacciones. El equipo de Álvarez tiene muy buen juego aéreo, Rodrigo Salinas, y con un muy buen cabezazo ante la muy mala marca de Mora, nunca lo encontró, nunca lo vio, termina marcando el 1-0 para el equipo visitante, fue sorpresivo. Este sí generó un impacto, el tanque hablaba del poco impacto de los cambios de Alianza. Bueno, Arley entró bien, peleó una pelota, la luchó y sacó el centro atrás para ver qué pasaba, para ver si había algún jugador de Alianza cerca. Termina estando Bayón, el capitán, en el área, le pega con determinación, decidido, le pega cruzado y marca el empate. Este es un momento importante para Alianza porque se le estaba complicando y mucho el partido y entraba como a la zona de desesperación. Ahí la pelea, Arley saca la pelota para atrás y es Bayón el que termina rematando para empatar el partido.